Aplausos Aplausos Ala El amor es la causa y el efecto de la música. Si el amor es verdadero, la música puede ser la más dura esa melodía del corazón. Pero si el amor es falso, la música puede ser la más amarga de las melodías. Ella durmió al calor de las masas Y yo desperté queriendo soñarla Algún tiempo atrás pensé en escribir Leer que nunca soltiene las trampas del amor Y aquí el amor de música ligera Y aquí el amor de música ligera Y aquí el amor de música ligera Nada más queda Y aquí el amor de música ligera Y aquí el amor de música ligera Y aquí el amor de música ligera Nada más queda Tengo una buena canción para cantar No limpiaré Y aquí el amor de música ligera Y aquí el amor de música ligera Queda Somos los amigos de siempre La rondalla Orgullo Orgullo huasteco Gracias Totalmente Gracias 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 Gracias